Un incendio consumió cuatro viviendas en el asentamiento humano Señor de los Milagros del Sur en Nuevo Chimbote. Lamentablemente el siniestro dejó una persona fallecida. Michael Carlos Álvarez, de 36 años de edad, acudió a apagar las llamas que se extendían a causa del aire. El difícil acceso a la zona por la falta de fluido eléctrico que vienen padeciendo los pobladores de este asentamiento humano desde hace un mes, hizo que Carlos Álvarez no pensara dos veces en arriesgar su propia vida para ayudar a los pobladores. Según manifiesta su esposa Flor Rodríguez Valverde, su esposo se habría bañado y posteriormente ingresó a dormir. Es ahí en donde presentó convulsiones y su piel empezó a tomar un tono morado. Sí, eso fue la madrugada. O sea, anoche fuimos a las nueve, diez, así creo. Hubo un incendio acá arriba por la manzana y mi esposo fue a apoyar y ahí no sé, vino, estaba normal, tranquilo, se echó en la cama. Y la madrugada empezó como a convulsionar así de ahí se cayó y ya no podemos hacer nada. Cuando fui a ayudarlo, él ya empezó a moretearse. Vino los vecinos fue a llevarlo al hospital y él llegó muerto al hospital, ya no pude hacer nada. Y en el hospital los médicos dijeron que estaba muerto ya. El médico me dijo que posiblemente sea eso porque empezó a moretearse, me dijo al toque que se ha moreteado porque de repente a Coatomá se ha absorbido humo, todo eso del incendio que hemos estado arriba. Si alguien pudiera ayudarme, en este momento lo que estoy necesitando es para la funeraria, no sé cómo voy a hacer. Vecinos del hombre que lideraba la marcha por recuperar el fluido eléctrico a favor de su pueblo lamentan con lágrimas lo sucedido. El valiente hombre deja la orfandad a seis hijos. Soy morador de este asentamiento humano. Realmente nos sentimos olvidados por las autoridades porque no hacen nada, quizás somos tierra de nadie, acá hacen lo que quieren, se llevan la plata de la luz, lo dejan sin alumbrado. Imagínate, hemos perdido un gran morador como señor Carlos. Ayudaba a todos. Dime mucha pena. Ese es mi malestar porque me siento indignado como poblador y que por favor las autoridades nos ayuden a esclarecer y que pronto pongan la luz porque eso nos hace falta.